¡Suscríbete al canal! Este asesinato que tú dices, la sospecha, la duda histórica, lleva a la presidencia de aquellos años, fundamentalmente al hermano del presidente, a Maximino Avila Camacho. ¿A partir de este asesinato qué? A partir del asesinato a Manuel Avila Camacho. ¿Por qué lo asesinarían? Yo, a lo que llego es que lo asesinaron porque encabezaba un bloque de gobernadores rebeldes. ¿Y al presidente en turno, Avila Camacho? Claro, le molestaba. ¿Por qué? Porque tenían encima la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a partir de ese asesinato entonces viene la invitación del presidente a Isidro Favela... A Isidro Favela Alfaro. ...a tomar, digamos, el cargo. ¿Y a partir de ahí? Sí, violando toda la Constitución local, la Constitución federal y todas las leyes emanadas de los locales. O sea que ese es el punto de origen del grupo Atlacomulco. La violación de las leyes, pero además está documentado que Isidro Favela compró a diputados locales, compró a alcaldes, para que lo pudieran primero nombrar gobernador interino del Estado de México y luego gobernador sustituto. Hubo quejas después de los diputados, hubo todo, pero ya nada se pudo arreglar. Y a partir de entonces Isidro Favela empieza a rodearse de sus familiares, de sus familiares y de sus paisanos. Su tesorero era su sobrino. ¿Nepotismo? Claro, pero puro todos. La legislatura conformada por todos sus parientes. Entonces, de ellos, de Alfredo del Mazo Vélez, que después llega a la gubernatura para sucederlo, salieron los dineros para comprar a los diputados locales, para comprar a los alcaldes. Y a partir de ahí, una cadena de gobiernos y de estructuras de poder y de negocios a lo largo de seis décadas, que nos han llevado a tiempos más recientes, por ejemplo, como Arturo Montiel, el gobernador, antecesor de Enrique Peña Nieto. Y su tío. Y su tío, que ese es un dato, porque yo recuerdo que Peña Nieto negó que fuera su sobrino. Sí, mira, es muy curioso, porque el 5 de febrero de 2005, en una entrevista con Enrique Gómez del periódico Reforma, Enrique Peña Nieto negó enfáticamente ser familiar de Arturo Montiel Rojas. Él incluso dijo que desconocía su origen, pero que los apellidos de su abuelo, Constantino Enrique Montiel, solo eran una coincidencia. Nada, en un pueblo pequeño. Pero la realidad es que cuando haces una investigación en los archivos... Y hizo un reto, ¿no? Claro. Cuéntanos la anécdota completa. Él dijo, si alguien quiere armar mi árbol genealógico, bienvenido, adelante, yo no me opondré porque no lo conozco. ¿Y tú leyendo el periódico? Leyendo el periódico dije, yo lo puedo hacer. Yo sé. Para esa época dije, yo, ¿por qué? Porque conocí algunas historias de sus abuelos paternos que no se conocían. ¿Y por eso es este libro? Y por eso es este libro. A partir de esa declaración de Peña Nieto. A partir de la declaración tomé el reto. ¿Por qué? Porque yo me acordaba haber escuchado la historia de sus abuelos paternos que él decía que no los conocía. Pero ¿cómo no los va a conocer? Si yo, sin ser de atlacomulco, conozco la historia. ¿Como lugareño? Como lugareño, claro. Dije, yo conozco la historia de mis abuelos, aunque no los conozca. Y entonces yo hice una reflexión y dije, Arturo Peña Arcos, el chino, asesinado en los 40 por pertenecer a una banda de abigeos. Y luego dije, pero también conozco a su bisabuelo, Severiano Peña, varias veces a candidato, alcalde de un municipio llamado Acambay, que es colindante con atlacomulco. Y luego, asesinado por la espalda también, por problemas ejidales. Entonces, si él no lo conoce, yo lo conozco. Yo asumo el reto. Y entonces escribes, y negocios de familia, esta biografía no autorizada. ¿Cómo? Pero no solo desde 42, sino mostrar que desde fines del siglo XVIII y principios del XIX, las familias Peña y Nieto, los Montiel, los del Mazo, los Favela, se habían entrelazado. Había casado hermanos con las primas, la familia, la gran familia se había conformado. Y ahí empezaban ya a controlar los dos municipios. Entonces, ahí nacen negocios de familia. Ahora, estamos frente a una figura pública de enorme popularidad, con un índice muy alto de popularidad, producto, como decíamos, pues de una insistente presencia suya en los medios de comunicación, particularmente en la televisión. ¿A dónde nos lleva la revisión de esta genealogía de Peña Nieto y del grupo Tlacomulco, con miras al presente y con miras a lo que puede venir? Construir lo que ellos forjan desde 1942, que por cierto, es una anécdota muy documentada. Cuando los políticos de Tlacomulco no salían de ahí, lo reúne una vidente del pueblo, conocida como Francisca Castro Barrios, Montiel. Déjame hacer una pausa y nos cuentas de Francisca Barrios Montiel y de esta... Castro Montiel. Castro, Castro, de esta profesión. Tlacomulco.